¿No creas que me hace a mí mucha gracia esa gente que anda todo el día por ahí en bicicleta? A mí tampoco. A mí me gustan más los días que les toca oler bien, cuando huelen en el lomo de ángel. Porque esto de que vayan en bici lo veo yo más artificial. Aunque peor sería que levitasen como en Aina. ¿En dónde? En Aina, un pueblo de la sierra de Albacete donde estuve yo sirviendo. Allí los exiliados de la política le evitaban unos 15 palmos del suelo. Pues eso tiene peligro, porque te pueden caer encima si se les escacharra la meditación. O cagarte como los pájaros que ya pasó alguna vez.